¡Hola! ¿Qué tal? Soy Arandana y hoy voy a comer dulces y comidas súper raras de China. Primero que nada le quiero agradecer a mi amigo Doulaz. Él es de China y yo lo conocí en Indonesia. Muchos de ustedes saben que me fui a Indonesia por dos meses y ahí lo conocí. Nos hicimos muy amigos y él me envió una maleta llena de dulces. Así que he agarrado los más raros, o al menos los que no hay acá en Perú, para probarlos en este video. El primero son Pokis. Supongo que muchos ya lo conocen, los venden acá en Perú, pero este sabor nunca lo había visto. Y en verdad lo compré porque es de arándanos. Así que voy a probarlo. La caja de Maxi. ¡Es morado! ¡Qué lindo! ¡Oh my God! El color es un poco sospechoso. Es como un marrón, pero bueno. Sabe a arandano artificial. Pero sí está rico. Está bastante rico el sabor de arándanos. Esta cosa no sé qué es. Se llama CC y un símbolo chino. Parecen velitas de cumpleaños. No entiendo. Es como... Es como una cosa que está en un plástico. No, no. Sí tiene plástico. Creo que... No sé qué mierda es. O sea, está rico, pero como que tiene un plástico raro. No sé si se ve. Sí, y ahí se ve. Tiene un plástico y el plástico... Pensé que se comía, pero... Creo que solo se jala algo. Y es demasiado incómodo comerlo. Debe haber otra forma de comerlo, pero ahorita no se me ocurre cómo. O sea, no puede ser que la única forma de comerlo sea así. Me parece raro. Pero está rico. A ver, esto... Solo hay una niña. No dice absolutamente nada afuera. No tengo idea de qué puede ser esto. No sé si es salado, dulce, ácido. Es broma. Es maruchan. Es fucking maruchan. Ay, Dios. Luego están estas cositas que no sé qué es, pero... Sale como esta fruta que parece una papaya, pero no sé. Dice que es 100% esta fruta. Son como las cositas que vienen en el panetón, que las detesto y siempre las saco. Están ricas. Están bien ricas. No puede ser que sea 100% papaya. Pero... Mau... Mau... Cuad pop candy. Sale un niño en skate, así que... Debe ser algo que te da energía, tal vez, o algo así. Me imagino... Ya sé qué es. Es coca. No, mentira. Es... Esas cositas que se revientan en tu boca. No, mentira. Escucha. Qué asco. Y son de naranja. Dato curioso, soy alérquica a los colorantes amarillos, naranjas y verdes. Así que esto me va a dar alergia. Ah, ya me acordé. Esta cosa es rarísima. No tengo idea qué es. Sale solamente un chico, así. Y tiene lentes y se ve súper chill. Muy bien. ¡Oh, my God! Es literal una fruta. ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Dios santo! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que parece una granadilla. ¿Qué? ¿Esto se come? ¡Oh! Es una textura rarísima. Se deshace en la boca. No, esto se come ni cagando. No sé qué es. Es súper raro. Sabe... No sabe a fruta. Sabe a... A como... Algodón de azúcar o algo así. ¡Qué asco! No me gusta. Tiene un amargo al final. Nada que ver. Si alguien sabe qué es, dígame. Porque... Está asqueroso. ¡Oh! Esto es súper tierno. Me pareció bien bonito el empaque. Es como un pie o algo así. Sí sé que existen las tijeras. Sí, es como un paisito. Es súper bonito. A ver... Mírenlo. Vamos a probarlo. Vengan y yo. No sé si no está rico. Tiene pétalos. ¡Ugh! Sabe a rosario. Sabe a la estampita de primera comunión. Qué rara esta cosa, en verdad. Sabe horrible. Tiene pétalos. Enteros. ¡Qué asco! No tengo idea de qué es esto. Parece... Se ve rico. Pero bueno, nunca se sabe. La anterior con él se veía rico. Y era horrible. Ay, qué chévere. Son... Son separados. Mira, probé. Odio las pasas. Las detesto. Y esto es una fucking pasas gigante. El sabor no está mal, pero la textura me mata. Es... Sabe o pasa. No sé, perdón. Se siente como una pasa. Claramente es una fruta deshidratada. Disfrazada en un lindo empaque que parece un caramelo. Pero no, no es un caramelo. Es un... Es una pasa gigante. Pero está rica de sabor. Ya, esto de acá es como un maruchan. Pero sí te dice que es un maruchan. No como esto que solo sale una niñita. Y lo último que iba a pensar era que era maruchan. Pero esto sí. Y lo chévere es que te viene como que partido en pedazos. Entonces, esto está destinado a ser comido como un snack. Como que ya está listo para comer. No es como que... No está hecho para que lo cocines. Este, este, aparentemente sí. Pero este es simplemente como que maruchan molido para que te lo comas como si fueran papitas o algo así. Cosa que está bien porque yo también me como el maruchan. Como que crudo. Bueno. Demasiado rico. Demasiado lleno de glutamato monosódico. Monoso. Oh, fuck. Esta cosa me parece rarísima. Porque parecen pastillas. Como que... No sé. Vitaminas o algo así. Pero... Aparentemente solo son pastillas de leche. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes como a... Leche en polvo comprimida? Es leche en polvo. Leche en polvo comprimida en una pastilla. Y sé que a los chinos les gusta mucho la leche. Así que... No es feo, pero... No me comería otras. Este me muero de ganas de probar. No sé si es dulce o salado, pero... Es demasiado oriental. Huele a maní. Definitivamente está hecho de maní. Es como... No sé qué es, pero... Está bien rico. Esto... Oh, ya sé qué es. Pero... Los dejaron de vender porque los niños... Lo comían y se atoraban. O se morían. No sé. Se atoraban y se morían. Entonces los dejaron de vender acá en Perú, pero... Son gelatinas. Son gelatinas. De hecho, las han visto. Y simplemente... Te las comes... Así. Mmm. Están ricas, pero... No saben a fresas. O sea, saben artificial. Demasiado. ¿Otra? No, mejor no. Mucho dulce. Ya me va a dar diabetes. Este de acá. Este lo compré yo. Es uno de los pocos que he comprado yo. Son mochis. Es un dulce japonés. Que yo sí lo había probado antes, pero relleno de... Relleno de helado. Nunca lo he probado relleno de algo que no sea helado. No sé de qué sabor son. Asumo que es fresa, pero no dice. O sea, seguro dice, pero está en chino, así que no entiendo. Uuuh. Tienen que verlo de cerca. Es squishy. Squishy. Es super squishy. Y... Ah, me encanta. Es tan rico como pensé que iba a ser. No es feo, pero sabe un poco a plástico. Y todavía no llegó... Todavía no llegó al relleno. Es comestible, pero... El relleno no me gusta. No sé qué es. La textura me gusta. Es una buena textura de mochi. Pero... El sabor no está tan rico. Está pasable, pero no está rico. Ya esta cosa no sé qué es. Según Rager es como un paté. Pero no sé. Así que lo probaremos. Y no tiene abre fácil. No parece un paté. Parece un plástico baboso. Miren, brilla. Eww. Huele a la comida de mis gatos. Huele a la comida en lata de mis gatos. No sé si quiero probarla. Ya, bueno. Ya fue por el bien del video. La textura es asquerosa. Qué asco, mierda. La textura... Miren esto. Es un fucking plástico. No. No la hago comer más. Es asqueroso. Es asqueroso. Sabe comida de perro, literal. Qué asco. Esta marca la he visto en demasiados productos. Vivi. Son como pollitos. Parecen pollitos. Son como croquetitas. Pero... Huelen rico. Sabe nada. No. Asiático. O sea... No a personas asiáticas. Sabe nada. Sabe a sabor asiático. Del oriente. Sabe un poco... A canchita. Palomitas de maíz. Pero dulces. No me gusta tanto. ¿Por qué alguien vendería esto? ¡Suscríbete!